Aquí estamos en el majestoso estadio Oval de Adelaida, Adelaide, Oval Stadium, donde juegan el footy, cricket y también el soccer. A propósito, aquí se va a jugar el partido eliminatorio asiática entre la selección de Australia y la selección de China, el 10 de octubre. Acá estamos en este escenario espectacular. Tiene cuatro pisos en un lado, sus alrededores, preciosos, tres tableros electrónicos al fondo. Ahí los ven. La parte que llamaríamos occidental. Arriba, la tribuna de prensa y son la VIP de invitados. Precioso escenario en Adelaida. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oval, Ovalo Stadium de Adelaida Adelaide. Espectacular escenario. ¡Gracias! Gracias. ¡No hay más allá! ¡No hay más allá! Gracias.